Sí, cariño, hoy es mi última noche en Madrid. Nena, ¿qué te pongo? Te dejo, ¿vale? Hasta luego. Una cañita, un vermú, un vino de Madrid... Que vamos, yo no me tomo un vino de Madrid ni muerta, pero a lo mejor tú sí. Por cierto, ¿llegas o te vas? Visita Relámpago por trabajo, ya me iba. Sí, pues te pierdes mazo de cosas. ¿Quién dice mazo en 2023? Dile cosas típicas que hacer en Madrid, así se quedarán más días. ¿Pero cómo vas a irte de Madrid, muchacha? Sin haber visto nuestras plazas sin un solo árbol o los atascos kilométricos en la M30. ¡No! ¡Planes! ¡Cosas que hacer en Madrid! ¿Quieres planes? ¿Qué te parece sacarte unos másteres en un fin de semana en la Rey Juan Carlos? ¿O conducir por las radiales rescatadas con miles de millones de todos los españoles? ¡No! ¡Dile cosas en las que somos los mejores! ¡Claro! ¡Tenemos! El único gran monumento al fascismo que queda en pie en toda Europa. La mayor burrada de muertos por COVID en residencias. El hospital más infrautilizado del mundo. ¡Pueblos! ¡Dile pueblos! ¡Apunta, nena! Buitrago de Lozoya, Colmenar de Oreja, Rascafría, Navas del Rey, Petrujo del Rascaño... ¡Ay, no! Este me lo he inventado. En todos estos pueblos no hay ni un médico de urgencias. ¡Ah! Y otra cosa que no sabes. Tenemos el cielo más bonito de todo el mundo. Bueno, cuando no hay la boina esta de mierda. ¡Ya! ¡Basta! ¡Ay, chao, chao! ¡Que te quedes, coño! ¡Que tenemos las mejores tiendas de lujo! ¡El Palco del Bernadéu! ¡Cervezas, juernes, afterworks, dumping fiscal! Así que, ¿te quedas en Madrid? Yo, es que he estado mirando estudios en alquiler y por menos de 600 euros no encuentro nada que no tenga la nevera encima del váter. ¡Ah! ¡Que eres pobre! ¡Ah! Pues vete pa' Murcia que ya tardas, nena. ¡Uy, nena! Este corte, si quieres que te lo miren, esto va a tardar, ¿eh? ¿Sí? Cariño, cambio de planes. Me quedo unos días en Madrid. Uno, dos. No, una semana, sí. Si quieres que te lo miro médico, seis meses mínimo. Bueno, que te tengo que dejar, ¿vale? Hasta luego. ¡Ah!